Mucha atención que desde las 10 de la mañana el Cuerpo de Bomberos de Bogotá está adelantando labores de búsqueda y de rescate detrás caminantes que rodaron por un barranco de más de 200 metros en el Cerro de la Cruz, esto es en el oriente de la ciudad. Juanita, los senderistas realizaban una caminata ecológica y se perdieron por un espacio de cuatro horas. Jessica Cedeño está en el puesto de mando de la operación de rescate. ¿Qué es lo último, Jessica? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que nos acaba de informar el Cuerpo Oficial de Bomberos es que ya fue rescatado uno de los tres ciudadanos que se perdió aquí en el Cerro de la Cruz, ubicado en la localidad de Santa Fe, al sur de la ciudad, en los cerros orientales. Es una mujer de 27 años, Luisa Avellaneda, tiene varias lesiones en su cuerpo y ya fue trasladada al Hospital de la Policía Nacional. Asimismo, en estos momentos avanzan las labores de rescate para poder dar con el paradero de dos ciudadanos, uno de 35 años y otro de 32 años. En el siguiente informe les cuento todos los detalles de cómo avanza esta jornada de rescate. 10 y 17 de la mañana. Tres ciudadanos residentes en la localidad de Santa Fe se comunicaron a la línea 123 para reportar que se encontraban perdidos en el Cerro de la Cruz y que habían rodado un tramo de un peligroso abismo de más de 210 metros de altura. Se envían dos grandes equipos, uno que se encarga de la estabilización y atención directa de tres pacientes, ya que se logra conexión con uno de ellos y reportan dos masculinos, personas de masculinas y una persona femenina. 11 de la mañana. Más de 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al cerro, una zona bastante boscosa, inclinada, con una elevada accidentalidad geográfica para adelantar las labores de rescate. La información que tenemos es que estaban haciendo un recorrido por el cerro. Es la única información que tenemos en este momento y que caen de esta parte alta unos aproximadamente unos 180 metros. Seis horas después de la llamada telefónica de auxilio, a las 4 y 55 de la tarde, llegó el primer helicóptero para sacar a las tres personas que presentaban varias lesiones. Tenemos en este momento tres personas. La persona más afectada es la mujer, tiene 27 años, tiene politraumatismo. Esta operación está siendo apoyada por la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Defensa Civil, entre otras entidades, que ya completan más de ocho horas de trabajo arriesgando sus propias vidas, como este bombero, que a más de 200 metros de altura y sujetado a un arnés, participó del rescate. Lo que nos han dicho las autoridades es que los dos hombres que hacen falta por rescatar están estables. También están acompañados por una mascota que también cayó en esos 200 metros de altura, en una zona boscosa y, por supuesto, con muchas rocas. Más de 100 funcionarios de la Policía Nacional, bomberos, Defensa Civil, Fuerza Aérea apoyan esta jornada de rescate. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a cómo avanza esta jornada. Jessica Cedeño, desde la localidad de Santa Fe, Noticias Caracol. Feliz noche.